...ahí en Cataluña, porque habían entrado en un momento de tensión en Cataluña y lógicamente aquellos partidos que juegan en la tensión se benefician de la tensión. Y como hemos visto, Cataluña tiene una polarización brutal. Esa polarización además está siendo una estrategia electoral marcada por el Partido Socialista alimentando la bicha de la polarización para que en este caso nuestro rival más a la derecha pueda tener un beneficio electoral. Acompasado a eso han montado esa tormenta perfecta a la que bien se refería Pablo Casado con diferentes temas, no solamente con el de Bárcenas, que es un tema que yo personalmente creo que ha hecho daño pero que está muy amortizado. Y por qué no decirlo, probablemente hayamos errado en la estrategia, no en el candidato pero sí en parte de la estrategia. Pero es que la estrategia del Partido Popular, allá donde presentamos una candidatura es siempre la misma, que es hablar de gestión, es hablar de economía, es hablar de libertad, es hablar de defensa y derechos de los ciudadanos, es hablar de lo que en las regiones donde estamos gobernando, como pueda ser la Comunidad de Madrid, y siempre la ponemos de ejemplo porque es nuestro principal ejemplo y también la Estación de Andalucía como otras muchas, esa es nuestra carta de presentación, la gestión. Y fijaros, en Cataluña nadie ha hablado de economía, en Cataluña nadie ha hablado de los cierres de comercios, es verdad que no es lo que se ve o lo que se valora en Cataluña, en Cataluña se hablaba de la tensión. Y en los climas de tensión, los tensionistas son los que salen beneficiados. Y nosotros ahí... Todo eso está muy bien, y eso es un mensaje en positivo, pero usted sabe perfectamente que el día después, cuando se buscan responsabilidades, siempre se mira hacia la cúpula del partido buscando una responsabilidad. Bueno, pues por esa regla de tres, a lo mejor el presidente de Vox en Galicia tendría que haber dimitido.